Divino compañero del camino Divino tu presencia siento yo al transitar Ella ha disipado toda sombra Ya tengo luz, la luz bendita de su amor Quédate Señor, ya se hace tarde Te ofrezco mi corazón para posar Hazlo tu morada permanente Acéptalo, acéptalo mi salvador Música La sombra de la noche se aproxima Y en ella el tentador acechará No me dejes solo en el camino Ayúdame, ayúdame hasta llegar Quédate Señor, ya se hace tarde Te ofrezco mi corazón para posar Hazlo tu morada permanente Acéptalo, acéptalo mi salvador Música Contigo la jornada Si en el mar se hace corta No habrá sed ni el sol Te atirará Si en el mar se hace corta Si en el mar las olas amenazan Y sobre ellas majestuoso Y sobre ellas majestuoso andarás Quédate Señor, ya se hace tarde Te ofrezco el corazón para posar Hazlo tu morada permanente Hazlo tu morada permanente Acéptalo, acéptalo mi salvador Quédate Señor, ya se hace corta Quédate Señor, ya se hace tarde Quédate Señor, ya se hace tarde Te ofrezco mi corazón para posar Hazlo tu morada permanente Acéptalo, acéptalo mi salvador ¡Suscríbete al canal!